Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo Street Fighter VI. No estáis preparados ni para la skin que estáis viendo, ni para Goichi, ¿vale? Goichi parece ser que ha salido de la cámara del espacio-tiempo y entre que ya era bueno, ahora es como, no sé, un mega bueno, ¿vale? O sea, muy, muy bueno. Así que vamos a gozar de él. Vamos a ver qué tal se le da contra el señor Gidou. ¡Uh! Ese Zangief, bastante potente. Zangiemaster. ¡Uy! Cuidado, ¡vámonos! ¡Uh! Lo disfrutó el Zangie, ¿eh? Lo disfrutó. Vamos allá. Goichi se levanta con ese reversal. Lo mantiene en la esquina. Con esos proyectiles, tú de ahí no sales. Ven, como salgas te lo encuentras, ¿eh? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí, señor! Gidou al punto. Por la de aquí. ¿Quién habrá ganas, gente? ¿Quién habrá ganas? Cuidado que Goichi te lo confirma todo. Ya lo sabéis. No le saltes. No le saltes. No le saltes, ¿eh? ¡No le saltes! ¡Le dio tiempo! ¡Le dio tiempo a castigar! ¡Sí, señor! ¡Buenas! Sí que se puede ver. Sí que se puede ver. Se puede ver, gente. Se puede ver. Vamos allá. Seguimos con el show. Goichi... ¡Gidou! Uy, lo está acorralando ahora un poco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo acorrala. Cosa que Goichi no quiere. Por supuesto. Cosa que Goichi no quiere. Vamos a ver cómo sale de aquí. Tiene ya las tres barritas. Goichi puede marcarse... ¡Uy! ¡Uy! Puede marcarse un pedazo de combo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vaya combardo! ¡Vaya combardo! Se acaba de marcar el señor Goichi destruyendo. Amigos, continuamos con el show. Continuamos con el show y cambiamos de rival para Goichi. Se va a enfrentar a Zankyo. Una... una Lili bastante, bastante potente. Vale, muy buenecito. Así que, let's go... ¡Uy! Parreando, ¿eh? Empieza parreando el señor, señor Zankyo. ¿Vale? Cargando ahí el viento. De verdad, no he visto un personaje más odioso que Lili. Su gameplay no me gusta nada, tío. Es que no me gusta nada. Yo las cosas... ¡Toma! Carga, carga. Yo las cosas las reconozco, ¿vale? Cuando es, es. Y ya está. No me comparéis el gameplay de la Lili con el gameplay de Chuldi, ¿vale? O sea, es que... no se puede ni comparar. ¡Uy! Se lo tira. Ahí se queda en positivo. Tiene el viento. Tiene que respetar el open de Go-1. ¡El señor Go-1! ¡Vaya espectáculo, amigos! Esto sí se puede ver. ¿Vale? Ok. Cuidado. Cuidado que ya lo tiene. Cuidado que ya lo tiene, gente. Cuidado que ya lo tiene. Cuidado que ya lo tiene Goichi con los combos. ¡Goichi con los combos! ¡Joder! ¡Vaya comando! ¡Señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Una auténtica locura! El nivel de Goichi ya con Chuldi. Se ha puesto serio. Está preparado para el Evo. Este año el Evo va a estar de loco, gente. Tanto Street Fighter como Dragon Ball. Va a estar de locos. Y vamos a estar ahí, al pie del cañón, casteando 17 horas como el año pasado. ¡Toma! ¡Vaya castigo! ¡Vale! ¡Buen parry! Pero no te lo permito. No te lo permito. No te lo permito. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no te lo permito! ¡Que te voy a volar! ¡Que te voy a volar! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pero... Pero... ¡Goyichi, amigo! ¡Goyichi, amigo! ¡Uh! ¡Se levanta! ¡Claro que sí! ¡Cómo hay que hacerlo! Gente, primera para el señor Gouno. Vamos allá. Vamos a continuar con el show. Seguimos con el espectáculo. Este Goichi contra Zacchio. Que, bueno, a ver si deja que se luzca un poco Zacchio. Porque yo tengo entendido que esta Lily es de las más contundentes. De las más contundentes. No es ningún random. Lo que ocurre es que, bueno, ya estáis viendo... Ya estáis viendo lo que le está haciendo Goichi. ¿Vale? ¿Vale? ¡Buena! No lo deja respirar. Cuidadito con ese mago. Vale, buena. Le viene el castigo. Esperando a ese Shoryu que no llega. El jumping era bueno. Manteniendo las distancias. Se carga el aire. Ese viento. Nivel 1. ¡Oh! ¡Se lo castigó! ¡Se lo castigó con el reversal! Lo reaccionó. Lo reaccionó. No lo entiendo. ¡Qué máquina! Vamos allá. ¿Vale? ¡Wain Open! ¡Wain Open! Sí, señor. Mira, 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 mira. Toma, parréame esta. Parréame esta. ¡Que no sale! Vale, trae Zimpak a la desesperada. A la desesperada. Vale, lo tumba. Es el momento de Zacchio. Bueno. Bueno. Espérate. Ahora. ¿Cómo quita eso, eh? Madre de Dios. Ok. Como te abra... Tiene las tres, eh. Tiene las tres, eh. Como te abra... Como te abra... Bueno, va a entrar burnout. Da igual. No importa. No importa que entre en burnout. No importa. ¡Off! ¡Dios! ¡Qué locurón! Está Pixel. ¡Uh! Lo que ha hecho ahí, eh. Cuidado, Zacchio. No. No, no, no. Es que, ¿cómo mantiene las distancias? Es una auténtica locura cómo está jugando Goichi, amigos. Seguimos, gente. Seguimos ahora con Yuri. Señora Osei. ¿Vale? A Osei. Contra Goichi, por supuesto. Vamos allá. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Ahí estamos. ¡Toma el castigo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Ven aquí. Tú que eres Broken Tear, ¿no? No sé qué. Está rota. Top 2 del juego. Muy bien. Vamos a ver si esta es tan rota. Vale. Vale. Cuidado. ¡Ay, Dios! ¡Cómo lo acaba de parar! ¿Cómo lo acaba de parar? Intentaba el Shimmy ahí. Entra en Burnout. No le importa. No le importa el Burnout. El Burnout y el juego ese de coche, ¿no? Está guapísimo. Está guapísimo de Criterion. Tremendo juegazo el Burnout. Porque yo no conozco otro Burnout que el juego de coche de la PlayStation. ¡Qué locurón! Ahí estamos. ¡Toma! Seguimos, gente. Koichi contundente por ahora. ¿Vale? Manteniéndonos las distancias. Sabe cuándo, sabe cuándo, sabe cuándo. Esperando. The moment. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Shimmy! ¿Me fumo cinco porros? ¡Overhead! ¡El porro! Que se me apaga. Dame el mechero. ¡Dame el mechero! Gente. Increíble. Increíble. Lo dejamos por aquí. Menudo espectáculo. Chicos, si queréis más cositas como esta, ya sabéis, reventad el botón de like que yo vea el apoyo. Porque ya habéis visto lo que es Street Fighter, gente. Un auténtico deleite. ¡Qué juegazor!